¿Cómo puedes saber que algo es real? Porque podemos sentirlo, porque permanece en el tiempo y espacio, o porque otros pueden notarlo. Si creáramos una tecnología que emulara todo esto, entonces crearíamos nuestras propias realidades. Este es uno de los temas centrales del The No Code, un anime que explora este tema de manera asombrosa. ¡Hola a todos! ¿Cómo se encuentran hoy? Como siempre les deseo lo mejor. Mi nombre es Néstor Giovanni y el día de hoy vamos a hablar sobre este gran anime de ciencia ficción que está muy infravalorado. Esta serie fue animada por la casa productora Madhouse en 2007, por el gran director Mitsuo Iso. Esta serie es corta, apenas tiene 26 episodios. Si están buscando una serie con buen argumento y buen desarrollo, esta es su gran oportunidad. Pero antes de adentrarnos en la serie, me gustaría hablarles de su producción. A lo que destaca a primera vista es el diseño simple y semirrealista de los personajes. Este anime toma distancia de los cliches visuales. Su diseño es como un intermedio entre el cartoon y el anime, que recuerda bastante al estudio Ghibli y al estilo de Naoki Urasawa. Esto parece algo muy superficial, pero no lo es del todo, ya que nos da un indicio de lo bien trabajada que está la serie. Los diseños simplistas hacen que los personajes sean fáciles de animar y por lo tanto puedan hacer movimientos muy complejos. Todo esto nos habla de la gran experiencia de su creador y de su director Mitsuo Iso, ya que él ha trabajado en proyectos grandes tales como Ghost in the Shield, Evangelion, Kill Bill, Porco Rosso, Perfect Blue y muchos más. Sus roles en la producción están entre animador, escritor, storyboarder y artista conceptual. Vale la pena que chequen sus trabajos, están increíbles. Ahora sí ya podemos adentrarnos en este anime, no se preocupen que no diré ningún spoiler. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Daikoku, 11 años después de haberse introducido al mercado unas gafas de realidad aumentadas. Estas le permiten al usuario experimentar el internet de manera inmersiva. La historia se enfoca en Yuko Okonohi, de 11 años de edad. Sus compañeros de clase la apodan Yasako, que significa amable en japonés. Ella junto a su hermana y su perro se mudan a la ciudad de Daikoku para vivir junto a su abuela Megaba. Y en su nueva vida descubre que la ciudad esconde muchos secretos. Y al mismo tiempo conoce a Fumi, una chica de su edad que trabaja para su abuela. De esta manera Fumi le enseña a Yasako que ella puede burlar el ciberespacio, ya sea utilizando trucos o bugs. Al principio de la serie, esta es algo confusa ya que toma varias direcciones y francamente no sabemos que rumbo tomará. Las motivaciones de los personajes irán cambiando constantemente a lo largo de la historia. No es como en One Piece, que desde el primer capítulo sabemos las motivaciones de Luffy para ser el rey de los piratas. A pesar de esto, la historia logra engancharnos, haciéndonos mantener el interés en Yasako y sus amigos. Y esto nos lleva a otro punto. Algo que me gusta de esta serie es como tienen construidos sus personajes. La forma en como hablan, como expresan sus emociones, sus aprendizajes, sus errores. Todo presentado de una manera tan natural y tan realista que es muy difícil no sentir empatía por ellos. Quizás el único defecto que tienen es que a veces pueden aparentar más edad de la que tienen. Ya que su intelecto pareciera el de una persona mayor. Una cosa que me gusta de este anime es la ambientación en general. Aquí hacen un buen trabajo con el color y con el sonido. Es muy agradable y relajante de ver. Cuando la serie quiere transmitir calma lo hace. Y cuando quiere transmitir tensión y suspenso lo logra con éxito. Y esto tiene relación con lo que viene. Si bien la primera parte de esta serie empieza con un tono episodico y slide for life. La segunda mitad nos empieza a soltar pistas para revelar el conflicto principal. Y para ese punto la serie puede tomar un tono oscuro y dramático. La forma en como añade tensión gradual hasta llegar a este punto es simplemente genial. No se siente abrupto, no se siente fuera de lugar. Todos los eventos anteriores tuvieron que pasar para poder llegar hasta aquí. Desde el capítulo 1 nos empiezan a contar cosas que serán muy relevantes para el final. Y vaya, este es algo digno de aplaudir. Sin dudas algo que me gusta de la serie es que durante la trama no todos los personajes principales permanecen juntos. Y no por enemistad, simplemente sus objetivos no coincidían. Esto hace que la serie se vuelva más interesante y recuerde de cierta forma a la vida real. Y el último punto a destacar es la construcción de eventos. Al principio de la historia esta nos presenta historias que parecen inconexas, que no tienen relación. Pero ya para la recta final todas estas historias convergen en una resolución final. Y bueno, esto me encanta de una historia. Me encanta que esté tan bien construida, que presente eventos que aparentemente no tienen explicación. Pero que al final estos tengan todo el sentido. Y por este motivo amo este tipo de series. Por mencionar algunas como Monsters, One Piece o Full Metal Alchemist. Sin embargo, The New Coil no se queda atrás. Y es un gran ejemplo de cómo planificar una muy buena historia. Y bueno, antes de despedirme me gustaría decirles algo que no mucha gente sabe. Mitsuo Iso es un gran animador. Y él ha trabajado en una de las escenas más icónicas de todo evangelio. Hablo nada más y nada menos que la escena de batalla de Azuka contra las evas de producción. Y no solo hizo las poses clave. Sino que además animó las escenas más complejas cuadro por cuadro. Me gustaría avisarles que a partir de ahora pueden seguirme en mi Facebook y en mi Instagram. Los cuales dejaré acá abajo en la descripción. Ahí estaré posteando información muy interesante. Y al mismo tiempo les estaré compartiendo dibujos propios. Y me gustaría mandar un saludo muy especial a mi amigo Luis Goswell. Él es un amigo que he tenido desde hace varios años. Él es de Perú y él fue una de las primeras personas que me introdujo en la música japonesa. Gracias a él le debo gran parte de mis gustos musicales. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero que el video les haya gustado. Como siempre sus comentarios son bienvenidos. Pueden dejarlos aquí en la caja de comentarios. Me despido. Chao. Chao. Chao.